Los manglares protegen de las inundaciones a 15 millones de personas en el mundo y reducen sus daños por valor de 65.000 millones de dólares, según un estudio de IH Cantabria publicado este mismo año. Ahora sus mismos autores acaban de demostrar que su protección a través de un sistema de seguros es económicamente rentable. Sus resultados se han publicado en el informe Reducción de los riesgos en el Caribe, oportunidades rentables económicamente para la restauración y el seguro de los manglares. Tenía dos objetivos distintos. Por un lado, ver cuán rentable puede resultar el hecho de invertir en la conservación y mantenimiento de los manglares. Y ahí lo que hemos observado en la zona del Caribe, que es la que hemos analizado, que la rentabilidad de las inversiones en el mantenimiento y conservación de manglares es muy elevada, presenta ratios de beneficio de coste muy elevado. Por ejemplo, hemos identificado más de 3.000 kilómetros de costa del Caribe en los cuales un euro invertido puede reportar beneficios de hasta 14 euros. El estudio ha tratado de ir más allá para apuntar a ese ámbito de futuro en el sector de los seguros. En la segunda parte del estudio, lo que hemos analizado es que, puesto que los manglares proporcionan un gran servicio a la sociedad y la inversión en ellos proporciona una alta rentabilidad también a los fondos destinados, hasta qué punto puede resultar interesante su aseguramiento. Entonces, hemos también concluido que existe un mercado emergente en el mundo de los seguros destinado a la protección de ecosistemas naturales y que puede que sea una de las grandes líneas existentes en el futuro que pueden ayudar a la conservación de los ecosistemas en todo el mundo.